¡Suscríbete al canal! ...de los principales dirigentes, pero te metiste de lleno en la política y en la conducción. Ya con cabeza más fría y sin el estrés que debe ser dirigir el INISA, paso, en lo personal paso. Me mantengo levantándome a las 4 de la mañana. ¿Qué evaluación inicial has hecho con respecto a tu paso por allí? Y bueno, después hay una serie de preguntas que tienen que ver con si hay situaciones que se pueden revertir, si hay situaciones que se pueden recuperar, en fin, todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué evaluación haces? Bueno, primero decir que ser servidora pública para mi país y estar siendo la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente fue un orgullo y un placer. Lo hice con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad, porque entiendo que la función pública ha sido de tomarse. Eso es lo primero que quiero decir, desde mi integridad, desde mis valores y desde la pasión y el trabajo cotidiano. Porque esta tarea fue, durante 3 años y medio, 24-7. Se podrán imaginar... Esa es literalmente una tarea de 24-7. Exactamente. De repente te llaman a las 3 de la mañana. Por supuesto. Me recuerdo un 24 de diciembre que un joven estaba ingresando por un apendicitis a ASI, y yo estaba llamando a los directores porque había demora en el ingreso. Esas cosas que, en realidad, además fui una presidenta muy presente y quise siempre estar muy involucrada en todo lo que estaba pasando. Por esa responsabilidad de tener vigas de jóvenes que vienen de historias muy complejas, que están privados de su libertad, la responsabilidad, la verdad que la sentí muchísimo, pero me comprometí mucho con la tarea y dije, bueno, acá vamos a darlo todo y vamos a jugar en toda la cancha. Y así lo hicimos. Y bueno, los resultados están a la vista, a pesar de que fue un tiempo corto, porque en realidad para una institución y para una gestión 3 años y medio quizás no es mucho, pero realmente sentimos que dimos luz a una institución muy estigmatizada y hasta oscura, diría yo. ¿Cómo la tomamos? ¿Ustedes se acuerdan lo que era en años anteriores? Todo lo que sucedió. No era un caos, se fugaban de a 10 por semana. Exacto. En algún momento, después se logró en la administración anterior frenar eso. Exacto. Ahí se comenzó y nosotros, por ejemplo, no tuvimos ninguna fuga en la gestión, fuga de centro, ¿verdad? Bueno, los intentos de autoeliminación, yo traje algunas placas, no sé si las podemos compartir. Vamos a ir viendo algunas, entonces vos te fijás el orden, ¿por qué? Bueno, ese es el índice de reincidencia. Acá vemos lo que es la función del INISA. Nosotros cumplimos, bajamos casi en un 10% la reincidencia. O sea, los adolescentes que egresaron del sistema, si ustedes ven en el 2017, 2018, era un 32, un 36% y en el 2022 tenemos un 24% el índice de reincidencia. Ahí medimos lo que fue la gestión. Realmente esos adolescentes transformamos de alguna manera sus vidas, les incorporamos herramientas, estudio, trabajo, deporte y logramos que se reinserten a la comunidad y que no delincan nuevamente. Esa es la función principal que tiene la institución, si no, directamente los estamos mandando a la cárcel de adultos. Si salen y vuelven al delito, sabemos que a los pocos días están de nuevo privados de su libertad. Ese es un número muy bueno. Después trajimos otras placas, por ejemplo, a ver si... Vemos, vemos la próxima, ahí está. Salud mental, hay una, esta. Estos números son muy contundentes. Primero porque Uruguay está muy mal en lo que tiene que ver con intentos de autoeliminación y salud mental adolescentes, sobre todo en la población de varones. Sí, ha sido el único rubro de la rendición de cuentas en el que se ha destinado aumento. Exacto, gracias a Dios. Por suerte que sí se está apuntando. Ahí veíamos que bajamos... Ponemos de nuevo la placa, ahí está. En 2019, que no está allí, había un número, eran 181 casos, los recuerdo bien. No había pandemia. Me gusta resaltar esto porque acá estamos comparando años de pandemia con años de no pandemia y eso es un tanto injusto. Sin embargo, de los 181 casos que hubo en 2019, bajamos un 20, con 8% en el 2020. Seguimos bajando, otro año de pandemia, a un 60% casi y en el 2022 a un 80%. En este año, en el 2023, a la mitad del año, que es los números que yo me llevé, porque yo me fui el 26 de octubre, tuvimos 7 casos. O sea que pasamos de 181 en el 2019 a 7 casos en el 2023. Realmente ese es un número, una cifra que demuestra el trabajo mancomunado que se hizo con toda la institución. Porque realmente todos los funcionarios de la institución, nosotros somos quienes estamos a la cabeza, pero de verdad me gusta trabajar en equipo, de manera coparticipativa. Estábamos todos participando, todos enfocados en que la pandemia, manejar tres centros de privación de libertad en pandemia, fue un desafío muy grande para todos. ¿Quedó algún pendiente de estas prioridades que establecieron y lograron buenos resultados, como digamos, en las placas? Inisa es una institución muy joven, se crea en el 2015 la ley y en realidad se empieza a hacer la transformación en el 2019. Todavía estamos con algunos, no se terminó de separar del INAW. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para hacer, se hicieron cosas muy importantes, se creó una academia de formación continua y permanente para que los funcionarios tuvieran la especificidad y el trato con los adolescentes, que es una tarea muy compleja y que no solo es importante para la INISA, de esos 800 funcionarios de trato directo, sino que es muy importante para todo el país. Porque de ese vínculo, de esa gestión y de ese trabajo cotidiano y el esfuerzo que ponen estos 800 funcionarios, desde que los levantan hasta que el joven se acuesta, acompañándolo a todas las actividades, es una tarea muy, muy noble y muy importante para todos. Si no queremos, como decía hace un ratito, que vuelvan al delito, porque esa tarea de transformar sus vidas y que ellos entiendan que tienen que volver a la comunidad alejados del delito y entendiendo que tienen que ingresar como ciudadanos de bien, hay que darle las oportunidades que a veces no las han tenido. Sí, sí, y que tienen que empezar a vivir en la reclusión como se vive afuera, si no es imposible. Nosotros, por ejemplo, incorporamos la UTU, incorporamos el rugby, en pandemia fíjense que no había actividades, nadie, ninguno, ningún joven del mundo, ni nosotros mismos teníamos mucho más encierro, no teníamos actividades. Yo creo que el deporte fue una herramienta fundamental, junto con los equipos multidisciplinarios, psicólogos, en fin, que ya estaban en la institución para tener estos números, pero no me cabe ninguna duda. Y estoy viendo estos días, por suerte, me congratula que el Ministerio del Interior está llevando el mismo, no sé si fuimos ejemplos, ojalá que sí, pero están haciendo las mismas estrategias. Incorporaron la UTU, incorporaron el INEFOB, ahora están incorporando muy fuertemente el rugby, y yo creo que es por ahí. Nosotros tenemos resultados a la vista. Te llevamos al terreno político, ¿dónde estás parada hoy políticamente? ¿En qué estás trabajando? Bueno, estamos en el espacio de los pueblos libres, estamos con los últimos detalles para ya presentar en la Corte Electoral la agrupación nacional. Tenemos más de 40 agrupaciones en todo el país, y estamos trabajando muy firme y muy fuerte en el armado de los equipos multidisciplinarios para los diferentes temas. Estamos hablando de un sector dentro de Cabildo Abierto. Exacto, es una agrupación nacional. Y yo personalmente, enfocada en hacer un plan integral nacional contra el crimen organizado, hemos tenido la oportunidad en esta experiencia en NISA de viajar muchas veces y participar del programa contra el crimen transnacional organizado que lo organiza la Unión Europea. Hemos hecho mucho vínculo con Italia. Ellos tienen una gran experiencia y estamos siendo asesorados por ellos para poder presentar un plan, no solo en seguridad, sino contra el crimen transnacional organizado. Que tiene varias patas, la parte jurídica, la parte penitenciaria, ni hay que hablar las cárceles, donde tenemos una expertise importante. Así que desde ese lugar esperamos poder colaborar, por supuesto, desde el espacio de los pueblos libres, con Cabildo Abierto y con el país, porque ya es insostenible. ¿Y se buscará una competencia interna allí en Cabildo con esta nueva agrupación? Bueno, hay varias agrupaciones, esta no es la única, se han formado... ¿Vas a ser precandidata a la presidencia? Nosotros estamos en un lugar, por eso me he sumado, que tiene un espíritu muy colaborativo, muy participativo, muy horizontal y de liderazgos compartidos. Eso se va a decidir más adelante, hay una campaña de por medio, hay mucha agua que va a correr debajo del puente, así que vamos a ir tranquilos. Nosotros siempre hemos tenido el espíritu de colaborar positivamente hacia lo que se nos ha convocado. Cuando yo ingresé en Cabildo en 2019, fui jefa de prensa, conduje eventos en todo el país, participé, por supuesto, en el plan de gobierno, en el área social, desde donde se me necesite, soy una persona que tengo ese espíritu. Colaborar desde donde se me necesite y después la gente decidirá dónde quiere que estemos para conducir este país. ¿Tus ganas están, de todos modos, más allá de lo que la fuerza política resuelva? Por supuesto, soy una persona que me entrego 100% y que, como decía al comienzo, ser una servidora pública es realmente un orgullo y creo que hay que servir y no servirse. Así que eso es lo que espero que se desarrolle en este tiempo que viene. La última de mi parte, ¿la fórmula tendría que ser paritaria en Cabildo? Bueno, eso también se decidirá, no tiene por qué, hay diferentes versiones. Está todo sobre la mesa, está todo sobre la mesa. Bien, Rosana de Oliveira, te agradecemos por hoy estar en BTV Noticias. Feliz Navidad, felicidad. Muchas gracias igualmente para ustedes y que tengamos un 20, 24, próspero, justo y seguro. Muchas gracias.